Viene una nueva empresa Piedras Negras que se llama Pat Logistics, es un proveedor internacional de servicios integrados de operación logística, maquilas de empaques y productos. No sé si han ustedes visto en los supermercados productos donde viene por ejemplo la mayonesa, la salsa capchuk y otro producto y que vienen todos en un mismo paquete o que les ponen el cepillo de dientes, la pasta de dientes y alguna crema o algún enjuague bucal y viene todo empacado. Eso es precisamente lo que hace esta empresa. Esta empresa es una empresa mexicana que está ya en algunos lugares de aquí de la República Mexicana y en el mes de marzo de este año vinieron a visitar Piedras Negras y vieron la seguridad, sobre todo que es una de las cosas que ellos mencionan que tiene aquí este municipio y eso los animó a venir a invertir aquí a Piedras Negras y estamos hablando de una inversión en una primera fase de 350 mil dólares, es una inversión grande, una inversión importante para Piedras Negras y están proyectados 140 a 200 empleos máximos en este primer año de operaciones. Es una nave con una área ahí construida de 2.500 metros cuadrados, estarían ubicados en el parque industrial, allá donde está Electrocontact, donde está Envy Handers, allá estarían en una nave industrial nueva.